La Administración Municipal presentó al Consejo la modificación del Superávit y la plenaria aprobó hoy el proyecto de Superávit para luego ser enviado a la Administración Municipal para que sea sancionado. En la sesión de la plenaria del Consejo Municipal de Arauca, la Administración Municipal solicitó al Consejo las facultades al alcalde para modificar un 15% de los recursos del proyecto Superávit de la capital araucana. En virtud del tiempo que queda, pero sobre todo por esa situación especial que tenemos frente al DNP, donde ellos hacen recomendaciones, le cambian el nombre, el alcance del proyecto, el objeto, ese tipo de actividades, de herramientas, hace que se podría ampliar el plazo y la Administración no podría llevar a feliz término esos contratos. ¿Por qué? Porque tendríamos que venir al Consejo otra vez a cambiarlo. En ese sentido, con el fin de que podamos obtener herramientas, con el fin de llevar a cabo esos proyectos, necesitamos de una facultad y esa facultad es de que nos permitan modificar el presupuesto por un monto que no supera el 15% y hasta por unos meses que es hasta el 30 de noviembre. El Secretario de Hacienda Municipal, Heriberto Villamizar, aseguró que existen algunas vigencias inspiradas. Teniendo también en cuenta que hay unas vigencias inspiradas, que eso es de trámite y que hay que incorporarlas con el fin de evitar demandas, de evitar detrimento patrimonial por intereses y costas, hay necesidad de que la Administración los incorpore. Las condiciones climáticas también, así como hubo un verano fuerte, hay cosas que no puede uno prever. En ese sentido, darle herramienta a la Administración en este término de tiempo que nos quedan, para poder darle respuesta a la comunidad. Esa es la facultad que le estamos pidiendo al honorario del Consejo. Esperamos de que nos sea otorgada. La Administración Municipal lo que busca es que no se presente desgaste tanto de la Alcaldía como del Consejo Municipal de Arauca en volver a presentar este proyecto en sesiones. Y sobre todo en especial, que si no tuviéramos esa condición de pedir autorizaciones al DNP y la demora que tiene para que nos aprueben los proyectos, pues no tendríamos la necesidad de hacerlo. Pero esta situación especial hace que la Administración necesite y requiera de herramientas para poderle darle respuesta a la comunidad. Lo que la Alcaldía de Arauca quiere modificar es aproximadamente unos 20 mil millones de pesos del Superavi. Ese 15% son más o menos 22 mil millones de pesos, pero las vivencias futuras son de 7 mil. Lo que podríamos nosotros en un momento dado modificar el presupuesto sería alrededor de 15 mil millones. El Consejo de Arauca aprobó la modificación del presupuesto en plenaria del Consejo Municipal y le dio las facultades al alcalde de la capital araucana para su modificación.